La viuda de Sevilla La viuda de Sevilla La viuda de Sevilla Los toritos de Miura ya no tienen miedo a nada Ya no tienen miedo a nada los toritos de Miura Olé, 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 olé Los toritos de Miura ya no tienen miedo a nada Ya no tienen miedo a nada que se ha muerto el espartero Ay, 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 que se ha muerto el espartero El que mejor lo mataba Arzas la guasa que te metiste en la cocina que te Tenaste la araña que te plantaste una botina que con los tacones de caña La viuda de Sevilla